Hola, vamos a poner, me puse mi base ligera, voy a corregir primero, en esta ocasión con un bisú, este bisú está bueno, quién sabe dónde lo consiguieron, pero me voy a corregir, yo normalmente me corrijo con un tono un poco más oscuro, porque no es profesional, además todavía no domino el de las verdes y todo eso, ya lo aprendí, pero bueno, para efectos de algo rápido y ligero, me hice mi primer con cremita y hoy no me voy a poner bloqueador solar, para estar rapidito, miren para que vean como uno, este me gusta porque no tardo mucho, porque es un look natural muy romántico, así, ya me puse las pestañas, acuerdan, ya nos pusimos la base, ya, ya me lo agité, la dejo que se absorba, es lo más importante y puso mi, yo uso un pincel que me cepilla las cejas, entonces, ay, me hice mal, pero bueno, se empasa con la mano, y entonces, primero empiezo por el arquito y luego ya me paso lo demás, lo más fuerte es aquí, en el arco, así, y eso, eso me gusta porque me las peinan naturales, yo nunca lo he visto que alguien lo haga, pero yo esto, esta es mi técnica mía, de mí, lléntenme, eso, esto, ahí vamos con la paleta de, ay, mi querida, ¿cómo se llama mi querida? es Dream Palette, de Paris Hilton, es la única que le tengo, que me encanta, ya, ahí voy entonces ya y el área listo rojo sin delineador me pongo chapitas y sello con acepción me gusta sellar como así se sabe toda la zona T y que otra cosa les digo y bueno vamos a darle un efecto iluminador ahí me gusta iluminar la zona T así y ya después me la paso por varias partes y así me queda como un medio coreanito y el contorno de ojos al final aunque ya me haya puesto contorno de ojos me pongo al final como las coreanas así y que sea de gelcito de sunshine de abon solutions uno que sea de día y que no sea quitador de manchas porque porque no vaya a ser que se manche uno ahora sí que por el sol porque son cremitas pero ya estamos las quiero besitos ya sé ya y si quieren un rímel sí me falta el rímel miren el rímel bueno ahorita nos ponemos el rímel va